Con la paga y después la paga Con el pueblo, el pueblo es la dificultad y nunca, si no tengo esa estructura también puedo trabajarla ¿Verdad? Y por lo menos para llegar a ese, bueno que el agua, vean bien Que si tuviésemos condiciones ideales, que se la detenemos tabla Aún no se que el porcentaje Gracias por ver el video Gracias por ver el video